Tu sangre habla mejor Que todo el clamor que en esta tierra hay Justicia para mí, sé para mi favor Jesús, tu sangre es Tu sangre, tu sangre Habla mejor Que todo el clamor que en esta tierra hay Justicia para mí, sé para mi favor Jesús, tu sangre es Que nos puede perdonar Que nos puede completar Solo de Jesús, solo de Jesús La sangre Que te da otro corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!